Salmo 46 De los hijos de Coré, Cántico Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos, Él emite su voz y se derrite la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los hechos del Eterno, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, exaltado de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Eterno de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.